Y te puse el flamenquito pa' que te rompa el vento Pa' que tu cuerpo se altera Cuando va encima de mí Sábado en la noche, cubatita cargado El chiringuito todo ambientado Y ahí fue que yo te vi Robita como arena de brasil Pejita como me gustan a mí Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa Que seguía yo me vi Casajito contigo te di la lata, la lata, la lata Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altera Haciéndola encima de mí Y luego si quieres nos vamos a la playa Y nos revolcamos tu cuerpo encima de la arena Toma bajita pa' mí Toma bajita pa' mí La, 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 la... Toma bajita pa' mí Toma bajita pa' mí Sonaba la de otro trago y nos la tomamos a pecho Bebimos de creernos que el suelo era el techo y de hecho Nos quitamos nuestro despecho Nos fuimos al baño y lo he hecho ya está hecho Recuerda que te dije que serías pa' to' la vida Y tú pensabas que decías lo que gritaba el tequila Me dijiste morenito déjate de tontería Me cogiste de la mano y bailamos por bulería Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa déjate en pausa mis roles Y ole, tienes más arte tus tacones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa déjate en pausa mis roles Y ole, tienes más arte tus tacones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita Cuando sonó esa rumbita Tú me entregaste tu boca Y ya te quedaste pa' mí Nos fuimos juntitos a la playa Y nos pasamos de la raya Entre tu cuerpo y la zona Toma bajita pa' ti Toma bajita pa' ti Le, 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 le Toma bajita pa' mí Toma bajita pa' ti Y fue por ti que me enamoré de España Fuiste listo y usaste bien tu arma Me dejaste prendida pa' toda la vida Con tu bailecito y tus palmas Lo meneé, yé, 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 con mi curvita te atrapé Yé, yé, no olvidaré ese verano Que bien la pasamos solito en la agüita y tu piel Lo meneé, yé, 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 con mi curvita te atrapé Yé, yé, no olvidaré ese verano Que bien la pasamos solito en la agüita y tu piel Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altere haciéndolo encima de mí Y luego si quieres nos vamos a la playa Y nos revolcamos tu cuerpo encima de la arena Toma bajita pa' mí Toma bajita pa' mí Le, 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 le Vamos a entrar por mí, vamos a entrar por mí.